Un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico diseñado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Hospital La Fe contribuye a reducir riesgos en los embarazos prolongados. Desde sus laboratorios han diseñado un equipo que monitoriza la señal del músculo uterino y que ayuda a predecir si se va a producir un parto espontáneo o si por el contrario tendrá que inducirse. Es un aparato que es compacto, pequeño, que nos permite, colocando estos electrodos sobre el abdomen de la mujer embarazada, registrar la actividad del músculo uterino. Con ello tenemos mucha más información de todo lo que está pasando ahí dentro y en este caso un primer desarrollo que hemos realizado es poder predecir si esa mujer va a dar a luz de forma espontánea o si va a ser necesario inducirle el parto porque se produce un embarazo prolongado. Este sistema ayudaría a los médicos y a las mujeres a tomar una decisión basada en información clínica sobre la prolongación del embarazo. Si nosotros somos capaces de saber que realmente no va a poder esa mujer dar a luz de forma espontánea en ese plazo de tiempo, sería mejor probablemente inducir ese parto reduciendo todo ese periodo adicional donde esos riesgos se incrementan. Si finalmente la mujer sí que va a dar a luz de forma espontánea siempre se prefiere ese tipo de parto que un parto inducido, pero si al final no va a poder ser es mejor evitar todo ese periodo de dos semanas de riesgos adicionales. El equipo incorpora dos electrodos como los utilizados en los electros del corazón y una unidad central que recibe toda la información que se envía posteriormente de forma inalámbrica al médico. Se recoge esa señal bioeléctrica y distintos parámetros sobre la amplitud de la señal, su frecuencia y demás. Nosotros los caracterizamos y metiéndolos en unos algoritmos que hemos desarrollado, complementamos los indicadores obstétricos habituales que están utilizando ahora los clínicos en la práctica habitual para poder predecir con mucha más exactitud si esa mujer acabará o no teniendo ese parto espontáneo. Una de sus principales ventajas es que no afecta ni interrumpe la práctica clínica habitual en las sesiones de monitores. Queremos ser los menos intrusistas posibles en cuanto a las necesidades que pueda llevar el uso de nuestros equipos. Por eso hemos hecho un equipo que es compacto, que solo necesita dos electrodos conectados a un aparatito muy pequeño que transmite inalámbricamente la señal y por lo tanto las matronas y el personal clínico pueden desarrollar perfectamente su trabajo, tienen acceso directo al paciente, no hay grandes aparatos por ahí por el medio y pueden hacer su forma habitual. El trabajo de los investigadores de la Politécnica de Valencia y el Hospital La Fe se centra ahora en ser capaces de predecir si una inducción al parto será exitosa o si por el contrario el embarazo acabará en cesárea.